Hola, soy Miguel Ángel García, profesor de la Universidad de Jaén y miembro del grupo de investigación SINAE. Te quiero mostrar el tema de la búsqueda de respuestas correspondiente a la unidad de recuperación de información. Los objetivos de esta lección son los siguientes. En primer lugar, definiremos la búsqueda de respuestas, motivaremos el problema y le daremos una justificación. A continuación, repasaremos los distintos módulos que componen este tipo de sistemas. Finalmente, veremos qué criterios y métricas podemos utilizar para evaluar los sistemas de búsqueda de respuestas. Comenzaremos definiendo la búsqueda de respuestas como una tarea automática realizada por ordenadores que tiene como finalidad encontrar respuestas concretas a necesidades de información precisas que los usuarios formulan. Respuestas a preguntas concretas. La siguiente pregunta que se te puede plantear es, ¿y son necesarios actualmente estos sistemas? Sin entrar mucho en detalles históricos, el origen de los sistemas de búsqueda de respuestas se remonta al año 1961 y es así una de las tareas más antiguas de procesamiento del lenguaje natural, ya que Simons y otros colegas relataron en 1964 una tarea parecida. Pero la justificación más racional es que la gran cantidad de información no estructural es existente actualmente y la necesidad que tienen los usuarios de encontrar respuestas precisas a preguntas concretas provoca el gran desarrollo de este tipo de sistemas en los últimos diez años. En la siguiente diapositiva vemos un ejemplo con una pregunta sencilla, ¿quién escribió el Quijote? En nuestra colección documental podemos encontrar diversas respuestas potenciales y manualmente buscaríamos algún documento donde aparezcan al menos los términos el Quijote y escribir o algún término relacionado con este verbo, tal como relatar, escritor, autor, etc. Echando un vistazo en las posibles respuestas podemos adivinar que en algunos casos obtener una respuesta correcta no parece complejo, pero en otros sí que es necesario tener conocimiento externo o leer varias veces la frase para obtener la respuesta correcta. Por este motivo los sistemas de búsqueda de respuesta admiten en sus procesos internos una gran cantidad de recursos y aplicaciones de procesamiento del lenguaje natural, tal como la detección de entidades, la resolución de anáfora y correferencia, etc. Continuaremos con los tipos de preguntas que de forma más habitual los sistemas de búsqueda de respuesta abarcan. En primer lugar encontramos las preguntas factuales que son aquellas sobre hechos concretos, una fecha, una persona, un lugar, un valor numérico... Estas preguntas son más fáciles de tratar para estos sistemas y algunos ejemplos son quién escribió el Quijote, cuántas calorías tiene un plátano, qué porcentaje de españoles es vegetariano o cuál es la ciudad con más playas. También se intentan resolver cuestiones más complejas, narrativas, que requieren de un conocimiento externo y de una relación más compleja a nivel de producción del lenguaje. Algunos ejemplos en este segundo grupo son en personas con dislexia, cómo afecta el aprendizaje de idiomas o qué opinan los estudiantes de bachillerato del actual modelo educativo. Las respuestas a estas preguntas no las vamos a encontrar posiblemente en un único documento sino que habría que razonarlas y componer una respuesta. Otro tipo de preguntas actualmente abordado por sistemas automáticos son las preguntas de definición, preguntas sobre cosas concretas cuya respuesta es una definición. En este caso particular la longitud de la respuesta es un punto débil del sistema ya que no es fácil identificar cuál es ese texto mínimo que para el usuario va a ser una respuesta correcta. Por ejemplo en este grupo encontramos las preguntas qué es bmv o qué es una bacteria. Los sistemas comerciales que tienen como restricción el tiempo real trabajan normalmente con preguntas factuales sencillas del tipo dónde está el museo del prado con la respuesta correcta en madrid españa cuál es la abreviatura de compactics con la respuesta correcta cd o por ejemplo qué frutos secos tienen cáscara y fruto verdoso con la respuesta correcta los pistachos o cuál es el teléfono de emergencias con la respuesta correcta correcta 112. En todos los casos vemos que las respuestas son cosas muy concretas y posiblemente en el documento donde se encuentren esas respuestas encontremos también términos de la consulta. Encontramos dos paradigmas a la hora de desarrollar un sistema de búsqueda de respuestas. Por un lado aquellos sistemas basados en recuperación de información y procesamiento del lenguaje natural que suelen aplicar diversas tecnologías del lenguaje. En este grupo podemos situar los sistemas desarrollados y presentados en las conferencias internacionales TREC y CLEF o por ejemplo el sistema de Google. Por otro lado encontramos los sistemas basados en bases de conocimiento normalmente en bases de datos y sistema híbrido que no requieren ningún procesamiento con tecnologías del lenguaje para la extracción de las respuestas. En este segundo grupo están los sistemas Siri de Apple, por ejemplo, el de Wolfram Alpha o algunos de los asistentes virtuales más utilizados como el de Ikea. Para algunas preguntas sencillas basta con buscar en un buscador web como el de Google y encontraremos algunas de las respuestas. Por ejemplo si imponemos en Google ¿Quién escribió el Quijote? Encontramos rápidamente la respuesta dado que Google a partir de toda la información textual que tiene indesada es capaz de indicarnos la respuesta. Y si la pregunta contiene una entidad muy concreta, esa misma entidad hará que los buscadores web podamos encontrar la respuesta buscada, como en el ejemplo donde podemos encontrar el Museo del Prado. Aunque esta vez tengamos que ser nosotros quienes saquemos la respuesta concreta porque los buscadores web no nos la van a indicar. En la siguiente diapositiva vemos el esquema básico de un sistema de búsqueda de respuestas para preguntas factuales, los sistemas más sencillos posiblemente y en este caso sistemas basados en recuperación de información. Destacamos tres módulos fundamentales, el primero de procesado de la pregunta, el segundo de recuperación de información y el tercero de extracción de respuestas. Ante la entrada de una pregunta, el primer módulo fundamental es el del procesado de la misma. Además de otras operaciones como la formulación de la consulta, un paso fundamental en este punto es la detección del tipo de pregunta, la clasificación de la pregunta. Con esto queremos conocer el tipo de respuesta esperado. Por ejemplo, ante la pregunta ¿Quién descubrió América? es fundamental en este paso saber que el tipo de pregunta es sobre una persona, de modo que entre las posibles respuestas candidatas tendremos que descartar lo que no sean nombres de personas. En el segundo módulo partimos de una colección documental que tenemos que indexar utilizando en este caso algún sistema de recuperación de información. Y una vez lanzada la consulta formulada en el primer paso nos va a devolver este sistema un conjunto de documentos ordenados por relevancia. A continuación y con el fin de simplificar la tercera fase, sobre los documentos relevantes devueltos aplicamos una fase de selección de pasajes relevantes, aquellos pasajes que se presupone que contienen las respuestas concretas. En este punto definimos un pasaje como un conjunto de términos o de frases. Existe otra opción muy utilizada por los sistemas de búsqueda de respuesta y consiste en impartir la colección documental en pasajes de X frases. Esa nueva colección a nivel de pasaje la indexaremos y crearemos un índice. De esta forma evitamos la etapa de selección de pasajes ya que el sistema de recuperación de información devolverá directamente pasajes relevantes. Además en este segundo caso se van a devolver pasajes relevantes de documentos que no son demasiado relevantes que con la primera opción no se devolverían, por lo que mejoramos el rendimiento de este módulo. En la tercera fase, extracción de respuestas, realizamos un primer paso de selección de respuestas candidatas aplicando distintos métodos. Estas respuestas candidatas son puntuadas para finalmente devolver un conjunto de posibles respuestas al usuario. En esta fase podemos hacer uso, por ejemplo, de evidencias del texto. Usaremos el tipo de respuesta esperado y también podemos utilizar recursos externos. En cuanto a los sistemas basados en conocimiento, tal como Siri o Wolfram Alpha, identificamos dos procesos principales. El primero de representación semántica de la pregunta y el segundo de mapeo de esta representación a una consulta estructurada. En el primer paso obtenemos el campo semántico de aplicación de la consulta, si es una entidad, una fecha, una hora, si preguntan por una persona, por una localización, por una cantidad numérica, etc. En el mapeado pasamos esa representación semántica concreta a una consulta estructurada o lo buscamos en recursos externos, tales como bases de datos geoespaciales para consultas georreferenciadas, ontologías como Wikipedia, de Bepedia o Warner, sistemas de reservas de viajes, sistemas de opiniones de restaurantes, bases de datos científicas, etc. De esta forma obtendremos las respuestas concretas. Los sistemas híbridos combinan ambas cosas y de esta forma aplican en un primer paso métodos de procesado de la pregunta, creando una representación pseudo-semántica y en un segundo paso aplicamos recuperación de información para extraer respuestas candidatas. A estas respuestas encontradas en la colección documental le podemos añadir otras sostenidas de recursos externos y de datos estructurados. Finalmente, las respuestas candidatas son puntuadas utilizando diversos recursos basados en conocimiento, tales como bases de datos geoespaciales de nuevo, razonamiento temporal o alguna tasónoma. En cuanto a la evaluación de este tipo de sistemas, nos vamos a centrar en los que hacen uso de recuperación de información. En este caso, las métricas comunes son las mismas que en recuperación de información, la precisión y el record, y también son aplicables en los sistemas de búsqueda de respuesta. Pero es más conveniente aplicar la medida llamada MinReciprocalRank o MRR. Es una medida creada para este tipo de sistemas que tienen en cuenta tanto si la respuesta es correcta o no, como la posición de esa respuesta de la lista de las posibles respuestas que cada sistema devuelve. En este caso es más adecuada porque se considera muy importante la posición de la respuesta correcta. Además de esta medida en general, los sistemas de búsqueda de respuesta se pueden medir en varios puntos. Se puede evaluar la bondad del clasificador de preguntas en la primera etapa de procesado de la pregunta, el rendimiento del sistema de recuperación de información y también esta última fase por separado de extracción de respuestas. Hay que tener en cuenta y destacar que un mal funcionamiento de los primeros módulos provocará que en cualquier caso se obtenga un mal rendimiento del sistema, por lo que es importante optimizar cada módulo por separado. Esta evaluación se puede realizar de forma automática aunque es bastante complejo. Necesitaríamos trabajar con un entorno controlado formado por una colección documental, preguntas ya preparadas con distintos niveles de complejidad y todas las respuestas correctas para cada una de estas preguntas. Y esas respuestas las tendríamos que sacar de la colección de forma manual para intentar no dejarnos ninguna fuera. En cuanto a las respuestas pueden ser correctas pero no exactas. Si por ejemplo no son la cadena de texto mínima, ¿qué el usuario puede considerar como una respuesta esperada? Por ejemplo, ante la pregunta ¿qué es BMW? una respuesta correcta sería una marca de coches alemana. Pero una no exacta sería una marca de coches alemana que anualmente factura una cantidad de 200 millones de euros y cuya sede social se encuentra en Berlín. Para terminar con la lección daremos un repaso a lo aprendido. De nuevo, definir los sistemas de búsqueda de respuesta como aquellos que de forma automática devuelven respuestas concretas a preguntas precisas de los usuarios. Destacamos los dos paradigmas, los sistemas basados en recuperación de información y los basados en conocimiento y fuentes estructuradas. Y destacamos los tres tipos de preguntas que normalmente se abordan, las factuales, las narrativas y las de definición. Con esto finalizamos este apartado del curso. Puedes encontrar más información sobre el curso en su página web y plantear tus dudas y comentarios a través del correo electrónico o a través de Twitter. Muchas gracias por la atención.